¿Qué es la Facultad de Filosofía y Humanidades? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Robert. Muy encantada, felices de tenerte acá en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Para nosotros es un honor, además, como director del Centro de Estudios Apocalípticos y Post-Apocalípticos de la Universidad de Heidelberg, un espacio que se ha tornado una referencia ineludible al día de hoy, en muy corto tiempo, en los estudios sobre, diría yo, civilizatorios, sobre la cultura actual y sobre el marco civilizatorio en que hoy día nos movemos. Yo te quería preguntar, Robert, iniciar esta conversación preguntándote, bueno, el centro, cierto, el proyecto del CAPAS lleva este nombre que es súper impactante, que vincula el apocalipsis y el post-apocalipsis. Lo primero que a mí me pregunta es, la primera es, ¿es para ti esta, la que vivimos hoy día, una época especialmente productiva o compleja en términos de los discursos y el pensamiento, los imaginarios apocalípticos? Bueno, primero, gracias por darme esa oportunidad de estar aquí y hablar sobre nuestro proyecto, que sí, bueno, la respuesta más obvia es que sí, por eso existe CAPAS, porque yo creo que lo apocalíptico, la idea del fin del mundo es un tema, bueno, no hay muchos temas universales, pero eso es un tema universal, porque, bueno, nuestra realidad es, bueno, tiene la forma, yo creo, de narraciones, ¿no? Nos contamos historias sobre nuestra vida, sobre nuestra vida colectiva, sobre la vida de la humanidad y para una historia siempre necesita un fin. Entonces, si no pensamos en fin, bueno, entonces no podemos pensar de también orientarnos en esta vida. Y lo apocalíptico a lo largo de la historia, y no solamente en el mundo del occidente, bueno, judío-cristiano, siempre ha sido un tema, pero, bueno, ¿cómo describirlo? Yo diría que hay momentos de, digamos, de concentración, de condensación. Entonces, cuando no es solamente, bueno, en los márgenes de la sociedad, bueno, individuos, grupos que creen que algo cambia fundamentalmente, sino que, bueno, nos acerca, cuando esto realmente ya, bueno, es parte del mainstream, ¿no? Que parte, bueno, como vemos, por ejemplo, en todas las, bueno, problemas existenciales que enfrentamos ahora, se discuten en términos de apocalipsis, es el fin del mundo, bueno, la cuestión ecológica, la guerra, pandemias, etcétera, etcétera, que también se podrían discutir simplemente son, bueno, son catástrofes, son riesgos que enfrentamos, pero, bueno, hoy en día, bueno, es muy, muy a menudo, bueno, en el imaginario, en las narrativas, bueno, se habla del fin del mundo, bueno, de un momento apocalíptico, o de una época apocalíptica, eso también es otra, otro punto que me parece importante, porque, bueno, normalmente la gente piensa en el apocalipsis como algo, bueno, como una forma de Big Bang, ¿no? Bueno, todo termina con el apocalipsis, pero yo creo que es más bien que hay, no sé, un tiempo apocalíptico, porque también el apocalipsis necesita tiempo, ¿no? Y entonces yo diría que sí, que estamos en una época en que observamos que algo todavía no se sabe exactamente qué se termina. Y, bueno, y eso era una de las motivaciones realmente, bueno, de investigar sobre el tema, porque, bueno, no es un tema simplemente académico, sino también, bueno, yo creo que en el discurso de la sociedad, de las sociedades. En ese sentido, yo siempre me gusta pensar en esta perspectiva que Tamplin planteó en su momento, sobre todo en el momento de la posguerra europea, ¿cierto?, y mundial, ¿no?, Gunther Anders, ¿no?, cuando él hablaba de que la bomba atómica, que era su gran preocupación, ¿cierto?, la, digamos, la posibilidad de una aniquilación nuclear del planeta, que él decía, es totalmente nueva, ¿no?, nueva en la historia de la humanidad, terminar todo, ¿no?, porque se termina el tiempo, se termina, digamos, uno diría como la biósfera y la semiósfera, ¿no?, termina completamente. Instalada esa posibilidad, él dice, estamos hoy día, o decía, ¿no?, con el fin del mundo siempre ad portas, y ese es el desafío epocal que tenemos, comprender esa amenaza, ¿no?, la amenaza total. ¿Tú crees que nuestra civilización ha escuchado a Gunther Anders en ese sentido, sus advertencias? Bueno, yo diría, bueno, que, bueno, escuchado, ¿no?, pero, bueno, que muchos estarían de acuerdo con Anders, que habla del apocalipsis nudo, ¿no?, apocalipsis sin reino, como él lo llama, porque el apocalipsis no hay, bueno, ya desde sus principios, bueno, no es el fin de todo, ¿no?, entonces, después empieza el reino de Dios, entonces, bueno, eso no es, de hecho, al mismo tiempo, la perdición, pero también la salvación de la humanidad, y yo creo que Anders en este sentido es muy significativo para una modernidad secularizada, entonces, solamente con, en un mundo secularizado que ya no cree, no sé, en una instancia metafísica puede pensar el fin de todo, eso creo que es uno de los síntomas que tenemos hoy, y yo diría que es al contrario, que, bueno, si se habla con la gente, bueno, que no académica común que piensa sobre eso, el apocalipsis significa exactamente eso, el fin de todo, y yo creo que es una idea que es muy presente, pero creo que también es importante de pensar, bueno, que el, el, que no es necesario, que es solamente una, un, digamos, una manifestación extrema de esa idea, porque el fin del mundo no es lo mismo para mí, y eso son las premisas de Capas, es, no es el fin de toda la existencia, porque eso en sí no, ya no, bueno, no tiene ningún sentido, por, por así decirlo, porque, bueno, si, si desaparecemos todos, bueno, ya, ya, ya es la historia, o ya no es una historia, porque, bueno, ya no hay nadie, bueno, que, que tiene la necesidad, bueno, de pensar qué, qué sentido tiene todo eso, y por eso sí que creo que, bueno, que, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, con, con las amenazas, bueno, de una guerra nuclear, pero, bueno, lo que ya mencioné, no sé, cambia climático, bueno, pandemias, se discute muy a menudo en esos términos de la extinción de la raza humana en su totalidad, que es, bueno, si lo vemos realmente, bueno, desde la perspectiva, bueno, simplemente objetiva, una posibilidad, bueno, muy, 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 muy poco probable, pero nosotros pensamos en estos términos. Sí, pensamos en esos términos, yo recuerdo, por ejemplo, una conversación con estudiantes de literatura, y conversábamos justamente cómo, cómo ellos, como generación, piensan el fin, ¿no?, si se lo plantean, cómo lo piensan, en términos de su cotidianidad, y fue súper impactante que ellos dijeron que ellos vivían en el fin, o sea, que ellos tenían, esto fue hace unos meses, ¿no?, la, la, digamos, la convicción casi de que se iba a producir un fin de, digamos, de, por la cuestión, sobre todo, por el ecocidio, digamos, por la amenaza del ecocidio. Entonces, en ese contexto, yo les preguntaba, pero entonces, ¿cómo se puede vivir en el fin? ¿Cómo podemos hacer de la existencia? Y, bueno, para eso ellos también me respondieron, hay muchas ficciones, ¿no? Muchas ficciones que justamente, bueno, tenemos una hora, ¿cierto?, muy, digamos, con mucho rating, donde tenemos un actor chileno, además, muy importante. Y, entonces, ¿cómo funcionan las ficciones, te parece a ti, para, digamos, abordar, ¿no?, esta sensación epocal también de que estamos en el fin? Te adelanto que ellos dijeron que ellos como generación, porque alguien dijo, bueno, nuestra generación, dijo, profesora, nuestra generación es una generación cínica, dijo, porque nosotros sabemos que se va a producir un fin, es decir, con tintes catastróficos, digamos, ¿no?, o de guerra, o muy, digamos, muy violento, ¿no?, que no significaba un fin abrupto tampoco, pero dijimos, dijo, lo sabemos, sin embargo, no hacemos nada, y vivimos con eso. No sé, ¿qué piensas tú como las ficciones también? Bueno, a mí no me parece que los jóvenes no hagan nada, ¿no? Bueno, entonces, papás ha cambiado mucho, no sé, el interés por esas cuestiones ecológicas, por ejemplo, bueno, y eso que quería decir con eso, que realmente creo que, bueno, estamos ante un cambio fundamental, y no me parece cínico eso. Entonces, de cínico, bueno, es, bueno, quizás cierto fatalismo, pero eso tampoco lo veo. Sin embargo, hay que decirlo, bueno, esa idea, bueno, de ser la última generación, bueno, no es exactamente, bueno, nuevo. Yo, bueno, como alemán, bueno, que me acuerdo muy bien de los años 80, bueno, la posibilidad de una, en plena guerra fría, la posibilidad realmente de una guerra nuclear, que probablemente es la cosa, bueno, que más probable que sea un riesgo de elementos de extinción de la humanidad. Bueno, otras cosas no tanto, pero eso estaba muy presente. Y, bueno, y la idea de la, bueno, yo creo que se podría incluso decir, bueno, ir un paso más allá, porque, bueno, bueno, todos sabemos también, bueno, la imaginación cultural también, bueno, no solamente refleja, sino también constituye cierta realidad. Y, bueno, y lo que produce la cultura hoy en día son menos, menos realmente, bueno, narraciones, imágenes apocalípticos, sino posapocalípticos, ¿no? Entonces, quizá es al revés, bueno, ya pasó el apocalipsis y eso es el posapocalipsis en que estamos. Y por eso dije, quizá hay que pensar, entonces, la idea del posapocalipsis no solamente en términos cronológicos, bueno, eso pasa después, sino eso quizá es el tiempo que el apocalipsis necesita para cumplirse, por así decirlo. Bueno, a propósito de eso, creo que lo conversamos alguna vez, ¿no?, en América Latina es muy pertinente, sobre todo para las culturas y los pueblos originarios, los pueblos indígenas, esta noción de posapocalipsis. Ellos han desarrollado también un pensamiento diverso sobre el fin, ¿no?, en la actualidad, ¿no?, con teorías distintas. ¿Qué te parece a ti que aportan esas otras visiones también, que no son occidentales, digamos, o que están en un diálogo con Occidente para pensar más complejamente el fin? Bueno, claro, eso era, de hecho, una de las observaciones, bueno, o impresiones iniciales, bueno, de que, bueno, para hacer un proyecto como Capas, bueno, mi trabajo también sobre, bueno, América colonial, bueno, México también, pero también aquí en Chile, bueno, que, bueno, que con muy buena razón se puede hablar, bueno, que desaparecieron mundos y no al mismo tiempo. Esa es la condición de pos, ¿no? Bueno, no es la extinción total, pero una transformación realmente profunda y por eso eso también es parte de nuestro programa de investigación, no simplemente porque eso es el acercamiento, bueno, digamos, universalista también, bueno, de eurocentrista, bueno, el fin del mundo, bueno, es algo en el futuro, podemos evitarlo, bueno, al mismo tiempo ver, bueno, ya mundos desaparecieron, ya había apocalipsis y es una condición postapocalíptica, ¿no?, que caracteriza, bueno, sobre todo las partes del mundo que sufrieron el colonialismo y eso también es una idea muy importante y también eso se refiere también, creo que, bueno, pensar en otra forma de temporalidades, ¿no? Eso es la temporalidad, bueno, del occidental, bueno, es que es cronológico, ¿no? Nos acercamos al punto de fin, pero la idea que la historia no solamente se desarrolla, bueno, de un pasado que no tiene efecto en el presente, sino que el pasado está presente en el, no, el pasado está presente en el presente, eso es realmente una idea que también, bueno, que, bueno, cuando hablamos de esas construcciones de postcolonialismo también dice, es algo de pasado, pero todavía tiene una presencia, tiene efectos y tiene un impacto en nuestras realidades. Además porque son, uno podría decir, como diversos, como tú dices, mundos conviviendo, ¿no?, concepciones, ciertas apropiaciones del mundo. En ese sentido, bueno, tú eres de la literatura y especialista también en literatura colonial latinoamericana y mexicana en particular, ¿cierto?, ese proceso, ¿no?, ¿te parece a ti que las ficciones, no?, cumplen un rol y, no sé, hay alguna ficción, algunas ficciones que te parezcan, digamos, especialmente productivas para desarmar estas perspectivas lineales, ¿no?, y causales, ¿sí? Sí, claro, bueno, eso es una de las grandes, bueno, no, ventajas, ¿no?, pero lo que puede la literatura, pero también otras formas narrativas, porque no solamente la literatura es narrativa, bueno, bueno, experimentar y también representar otras formas de temporalidades, no sé, temporales cíclicos, pero no son los únicos, bueno, una forma de temporalidad, entonces, que el presente, bueno, es casi como, no sé, algo que se caracteriza por ecos del pasado, bueno, que están y no están al mismo tiempo, eso son todas cosas que, bueno, la cultura puede expresar, pero yo creo que, bueno, lo que me interesa también es no solamente la literatura, la cultura como reflejo de algo que pasa, sino, bueno, como que tiene cierta agencia, ¿no?, produce algo. Yo creo que no solamente las percepciones que tenemos, que interpretamos, no sé, bueno, fenómenos empíricos, bueno, el calentamiento global, bueno, la, bueno, de la, de que aparece un virus, que, bueno, que, bueno, como, como, hay varias maneras de, bueno, de, de, de interpretarlo, o de, bueno, de, bueno, de darle sentido, ¿no? Y eso, por eso creo que esas, esas, esas narraciones, esas, esas imágenes apocalípticos, bueno, son, también, bueno, producen algo, bueno, hacen algo con nuestra percepción, y nuestra percepción, digo, de todos, también de los que toman las decisiones, y también de los científicos, que también es importante, creo. Entonces, no, bueno, esa separación, una idea de la cultura, simplemente como reflejo, o, bueno, como un, un espacio de evasión, eso, bueno, eso creo que es, bueno, que en realidad, bueno, es muchísimo más importante ese ambiente. Bueno, algo que conversábamos tenía que ver también con, eh, estas, estas hipótesis, tesis que desarrolla, eh, este, eh, investigador alemán, eh, Fabian Scheidler, que el, 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 bueno, a mí me llamó mucho la atención en su, este texto, ¿no?, la mega máquina, ¿cierto?, la idea de una, de una perspectiva también sistémica para conceptualizar la cultura, la economía, ¿cierto?, los mundos, el mundo occidental, fundamentalmente, pero también, eh, en particular, respecto de la cuestión de la, del discurso apocalíptico, cuando él, eh, aborda el, el, el apocalipsis de Juan de Patmos, él dice que, que esa narración, esa narrativa, tenía una, o tuvo una fuerza, digamos, eh, material, digamos, tan importante, como tú dices, como de intervención en la sociedad, ¿cierto?, porque logró, eh, porque era una narrativa que, eh, él señala, si mal no recuerdo, eh, funcionaba como, como un dispositivo de inversión de la experiencia traumática, es decir, un pueblo, el del, en este caso, el, 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 el pueblo, digamos, sojuzgado por el imperio romano, en un contexto de altísima violencia política, desde el poder del Estado, ese pueblo sometió a mucha violencia, entonces, busca este recurso y construye, en el fondo, si no lo hacía Juan, lo iba a hacer otro, ¿no?, construye una posibilidad de resolver el trauma a través de esta narrativa del castigo, a, a los malvados, digamos, y también de, eh, el momento post, como un momento feliz, ¿cierto?, como un reino, ¿cierto? eh, en ese sentido, eh, como tú, 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 tú lees hoy día las narrativas, eh, eh, apocalípticas y post apocalípticas de nuestra cultura, ¿qué función tendrían? Bueno, la, bueno, esos son, son dos aspectos, bueno, eso, claro, desde el principio, bueno, no es solamente Scheidler, también lo tiene de otros, pero el apocalipticismo, sobre todo judío, al principio, era, bueno, una expresión, bueno, de un, bueno, una reacción al imperialismo romano, ¿no?, y era, bueno, eso no hay que olvidarlo, bueno, no es lo mismo como lo cristiano, no tiene, en este sentido, no es metafísico, es la idea del, del, del Mesías, algo mesiánico, que bien, que, bueno, que hay una persona que cambia la vida en este mundo, ¿no?, terminar el mundo de los romanos, pero entonces hay ese tiempo mesiánico, bueno, que realmente, un, bueno, la, bueno, que es, anhelaba, no sé, un, no, el fin del mundo para tener un mundo mejor, ¿no? Y hoy en día creo, bueno, que, bueno, lo que observo, porque, bueno, falta un poco, no sé, ese tipo de fe en una instancia metafísica que predomina, bueno, sobre todo, bueno, los, los, los miedos, las preocupaciones, esa idea de, de lo que hablamos al principio, del fin de todo, pero yo creo que también, bueno, que, que hay, bueno, que hay también tendencias que, que, como hoy en día, uno de los factores, bueno, de, 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 de esa, digamos, de esa condensación de lo apocalíptico también es que, que, bueno, mucha gente, y creo que también los jóvenes se sienten, bueno, que, que ya no están contentos con el mundo tal como está, ¿no? Entonces, porque eso era, bueno, volviendo a eso, era el impulso, bueno, originario del, del apocalipsis no era, bueno, no tanto la destrucción, sino, bueno, la, un, un, no, no, digamos, no sé, un impulso utópico, ¿no? Sí, utópico. Para, bueno, la esperanza de un mundo que sea mejor de lo que tenemos y eso incluso con, bueno, digamos, no está en el centro, pero la idea que, que también, que, bueno, cuando muchos también dijeron, no sé, con, con el COVID, no sé, esos tipos de, que también es una oportunidad para realmente cambiar el mundo, bueno, si realmente pasa, bueno, es otra cosa y si el nuevo mundo será mejor que el que tenemos, bueno, no sé, no se sabe, ¿no? Sí, en ese sentido también las, las historias de las que tú hablas, a mí me parece que llama mucho la atención, en primer lugar, cómo nuestra cultura está, digamos, permeada muy, muy fuertemente por un cierto derrotero apocalíptico donde, en el fin, yo me voy a salvar, ¿no? Al final del tiempo, yo me voy a salvar. Entonces, hay poca, digamos, o no tanta, o sea, hay una perspectiva bastante individual, ¿no? De, y por supuesto que está, en mi opinión, como traspasada por esta ficción también de, el juicio final donde se puede separar, donde se produce la justicia, ¿no? Y los que han hecho el mal, entonces, bueno, se condenan y los otros se salvan. Yo les preguntaba a los mismos estudiantes si ellos pensaban de esa manera y me dijeron que sí, porque ellos no, en sus imágenes incluso de un fin cataclísmico, ellos, yo les preguntaba, ¿ustedes se salvan o no? Y todos se salvaban, todos se salvaban. ¿Y por qué? Bueno, porque hemos sido buenos, ¿no? En ese sentido, ¿te parece a ti que las, incluso las distopías actuales tienen alguna función en términos de revelación o de pensar en términos más colectivos estos momentos de ruptura? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, yo creo que, bueno, que eso también es todavía, creo que hay que realmente hay que pensar mucho y también, bueno, analizarlo mucho, pero es realmente central. Es la cuestión de la justicia, bueno, y también, bueno, de eso, de la separación de los buenos y de los malos. Es difícil, pero es una idea implícita, ¿no? Que también si vemos, no sé, esos, bueno, cómo eso se plasma en novelas y películas. Por eso dije al principio, nunca, bueno, nunca mueren, bueno, casi nunca mueren todos, ¿no? Entonces, algunos se salvan. Y eso también, bueno, si hablamos de las funciones de esas cosas, eso es también, bueno, cierta, claro, permite cierta identificación. Yo voy a sobrevivir. Y que también, bueno, eso también una, bueno, una observación, bueno, de por qué la gente quiere ver cosas apocalípticas. La misma, para quién quiere ver películas de terror, ¿no? Bueno, con toda esa violencia, todo eso, pero eso también, eso produce después la satisfacción del sobreviviente, ¿no? Bueno, termina todo, pero yo estoy todavía aquí. Bueno, eso suena un poco, bueno, infantil, pero realmente creo que psicológicamente también es una forma realmente de, bueno, de no, por un lado, bueno, evoca también, bueno, preocupaciones y miedos, pero también es una manera realmente de, bueno, de hacer algo con este, bueno, de vivir con estas sensaciones y estas emociones, ¿no? Bueno, y para ir terminando, quería preguntarte yo, desde la literatura, ¿no? Yo sé que tú también eres conocedor del cine latinoamericano, pero también europeo, etc. Si hay alguna, un par de, o alguna, digamos, obra que a ti te parezca importante para nuestros auditores, que tú quisieras recomendar para pensar el apocalipsis, pensar el fin también, como en la perspectiva de lo que tú has desarrollado, también como revelación, ¿no? Sí, hay alguna que a ti te parezca interesante, muy... Bueno, hay que decir, bueno, hay realmente cantidades de cosas apocalípticas y post-apocalípticas y yo no conozco, bueno, la menor parte de todo eso, realmente porque es una cosa que, bueno, que es, tengo que confesar, al principio del proyecto no tenía ni idea, entonces, bueno, primero de la importancia, pero también, bueno, en simples términos, bueno, de cantidad lo que hay. Pero como soy un poco, bueno, entiendo, no sé literatura también, quizá un poco old-fashioned, bueno, una, pero también era para mí una influencia muy importante, es el reino de este mundo, de Elegio Carpentier, ¿no? Que porque también, bueno, no sé si lo logra, pero eso es también, hay alusiones, no sé, al apocalipsis bíblico, pero también, bueno, entonces trata de incluir otras formas de temporalidad, es el mundo afro-cubano, no es afro-cubano porque está en Haití, bueno, entonces es esa cosa y, bueno, claro que hoy desde la perspectiva de que son 80 años casi después, bueno, tiene sus problemas, pero para pensar en esa idea yo creo que es una muy buena obra y obviamente que también, bueno, otro clásico es Cien Anas de Soledad, ¿no? Bueno, si eso no es apocalíptico, ¿qué es? Claro, para pensar el tiempo, ¿no? Sí, sí, claro, bueno, lo cíclico, pero también, pero también de la desaparición de un mundo que no es necesariamente, bueno, que también una forma de, bueno, también la destrucción que no es solamente destructiva, sino también que produce algo nuevo, ¿no? Que crea así. Sí, sí, claro. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Robert. Bueno, gracias a ti. Súper interesante la conversación, espero que la sigamos también en el coloquio hoy día y mañana, en estos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.